una encerrona que sufre el director técnico de Wanders, recordemos que asumió hace pocas semanas en el conjunto de Valparaíso, él desde la quinta región ve una oferta en Facebook hace dos días atrás y llegó en acuerdo con la persona que le iba a vender un vehículo, un Mercedes-Benz de 150 de color blanco. Se va junto a su preparador físico en una camioneta hacia Rancagua, hace el trato, dice que se les pasa la hora y que posteriormente deciden devolverse hacia la región de Valparaíso y cuando van por defucio y toman la ruta 68 son sorprendidos por cinco sujetos que se bajan de un automóvil, lo amenazan directamente a él, fíjense que la otra persona iba un poco más atrás, no alcanza a hacer nada antes, la pilobricidad de estos sujetos que se encontraban todos armados, todos jóvenes, se van encima de él, le roban las pertenencias, el celular, el reloj, también una gargantilla y se llevan este vehículo. Fueron muy violentos, sobre todo dos de los sujetos, dice Jorge Garcés, que se les fueron encima mientras los otros los amenazaban. Señala el director técnico que este vehículo cuenta con GPS y ya estaría localizado, se están haciendo por supuesto las diligencias por parte de la policía. Escuchamos declaraciones. Se me cruza un vehículo, se bajan cinco personas armadas, dos de ellos me abren el auto, me bajaron empujones y ya, me tiraron al suelo, agresivos me cortaron una medalla, una cadena que tenía de recuerdo de mi vieja y eso fue... y nada, el celular que quedó ahí, no lo alcancé a rescatar y ya. Y me pegaron ahí en el suelo un par de pataditas, pero nada, para lo que podría haber sido, porque me enfocaron con... me encañonaron desde ahí, del lado contrario. Y lamento tanto cuando veo en televisión todo esto que pasa, cuando hay señoras, con niños, con hijos, todo esto, y cuándo terminará, digo yo, y hoy día me toca a mí. Y nos puede tocar a cualquiera. Dice que se vino con esa incertidumbre desde Rancagua hasta Santiago. Dice que quizás lo pensó tanto que se produjo esta situación, muchachos, en cuanto al asalto que sufrió. Habló también de la puerta giratoria, que esto tiene que parar, y que espera, tiene esperanza de que se pueda encontrar el vehículo porque ya estaría localizado. Se tienen que hacer las gestiones por parte de las policías para poder recuperar este automóvil que alcanzó a tenerlo una hora y media, dice. Una hora y media aproximadamente disfrutó de este vehículo Mercedes-Benz color blanco 250. Lamentable la situación que sufre Jorge Garcés.